muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterrados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centrar a mi blog o de ir recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaja regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de media mar y es que tenemos el juego de ps del juego juzgan 2022 ps4 ps5 por tan sólo 12,99 precios realmente muy buenos en ambos juegos en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías del juego resto de características y especificaciones breve descripción y cómo podemos añadirle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacer clic en el enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pueden añadir al carrito añadimos al carrito dimos hasta aquí podemos añadir más productos si queremos introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós vamos a ver